Ay, no sé cómo comenzar el video, Ulirca. Ok. Wow, lo hacemos spoiler free. O sea, sin spoilers. Sin spoilers. Ok, sin spoilers. Porque mala onda con la gente. Sí, do not spoil the end game. De verdad que sí. No sé ni por dónde comenzar. O sea, la película dura tres horas y de las tres horas sentí como que vi una hora y media de película. No sé, Cintia, casi el tiempo. Te metes profundo en la película y el tiempo no pasa. Sí, vuela, literal. Ahí sí que volvió el tiempo. Es que no lo sentí y siento como que a todos los personajes le dieron su tiempo. Sí. O sea, todos tuvieron como un nivel de protagonismo y fue como, no sé, como un cierre para la otra. Como en el aspecto de cada uno de los cabos sueltos que dejaron en Infinity War. Como que le dieron, ok, entonces partimos de aquí y ahora ya llegamos a este punto y ahora qué hacemos. Algo así. Ya sabes, lo hicieron demasiado bien los directores. La manera en que hicieron todo el cierre del universo es demasiado bueno. Que lo encapsularon de una manera muy perfecta. Obviamente hay gente que va a decir que Infinity War fue muchísimo mejor y whatever. Pero para mi gusto y yo creo que para el gusto tuyo también es como la cereza. Así, ching. El final. Sí, así. El cierre. Lo hicieron perfecto que lloré. Sí, las dos estábamos a moco colocadas. O sea, ella, ella inició primero. Honestamente. Y así. Ya, ya estaba, que no me levantaba. Y yo después, yo así de, no, de verdad, yo estoy bien. O sea, ya tenía el ojo así que se me salía el malcito del borde de los ojos. Pero fue así como, ok, ya no puedo. Ahora sí ya. Y comencé yo con la servilleta así toda casual. Me viste, ¿verdad? Yo no puedo más. Sí, no, es que no. Me llegó. Me llegó. Sí, sí, honesta. Voy a ser súper honesta en esto. Sí leí un par de spoilers porque no aguantaba las ganas y Lorica está presente aquí. Y es cierto. Y ella iba así en la esquina de la computadora. En el trabajo, por supuesto. Así de, vamos partiendo, vamos vencer, vamos a hacer cualquier cosa. Hicieron como, ok, yo sé que la onda de todo el movement de, 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 ecualidad, equidad, ¿se dice? Equidad. Equidad, equality, pues. De, de, de gender es una cosa enorme. Y creo que los, los Russo Brothers lo lograron muy bien. Y bonito y no, y no se vio, eh, forzado. No puedo dejar de sonreír, de solo pensar en la bendita película, ¿ya sabes? Ah, sí. Es que, y Lorica está igual, está igual de sí, ching, sorriendo igual que yo porque las dos están así. Sí. Es una película para ver, por lo menos una dos o tres veces. Si la querés ver en el cine, hay Definition, pero obviamente es para verla forever and ever. Sí. Sí. Por los siglos de los siglos, amén. Pasan muchas, muchas cosas que uno, se queda. Wow. Esto, se quedas asombrado, no, ni siquiera, nunca se te pasó por la mente, esto en realidad va a pasar. Sí, ajá, o no lo querías creer. Exacto. Sí, porque yo también estaba, estaba en denial. Estaba así de, no, no, no va a pasar, no lo creo, no, no, me rehuso a pensar de que esto va a pasar. Sí, porque, porque no, es que siento como que son tantas películas y ves todos los, bueno, obviamente no todos, pero ves la superficie o los trasfondos de los personajes, sobre todo de los originales. Y es como que te encariñan de los mages. Yo le decía a Lorica así como, siento que siempre murió mi mejor amigo. Es que salís del cine y te sentís así como, Dios, aquí quedó todo. O sea que voy a hacer de vivir. Sí, es como, no sé, es bonito y ver como, qué pasa con cada uno, es como, es nice, honestamente, sí. Sí, es que, está bueno. Sí, pero, no sé, si no la han visto vayan a ver porque honestamente está demasiado bueno. Y pues si al final no les gusta pues, si dicen que Infinity War es mejor pues. No me esperé, o sea, la manera en que el mages sale del reino cuántico. O sea, creo que de ahora en adelante vamos a amar a este, a estos seres, por dejarlo así. Para no spoilear a nadie, pero creo que todo el mundo va a tener un nuevo significado para estos seres. Yo así de, wait, what? ¿Cómo? Y ni siquiera vi exactamente qué jodido botón fue el que tocó. Yo creo que, yo creo que tocó toda la tabla, el mages. No. No. O sea, yo no sé qué hizo el mages. Ahí sí que me perdí, yo estaba más así de viendo el rostro y de dónde va a salir. ¿Vos sí viste? ¿Qué botón tocó? ¿Será algún miembro de alguna nueva película como el gato? No sé, o sea. Alguien me ayude, por favor. Que alguien me explique, gente. Alguien que haya leído los cómics, que lo diga. Así, iluminación total. No, pero. Sí, no, no, no. Lo voy a quitar del video, lo tengo que quitar del video, lo tengo que... Pero. Fue tan bueno, ni el cara. Sí. No, tengo que volverlo a ver. No, pero es un hecho. Sí. Esto de aquí no va a pasar. Nada, vamos a volverlo a ver. Sí. Eso fue como el estreno de Bohemian Rhapsody. Fue así de, ya terminamos de ver. Sí, excelente. Sí, excelente. Ok, cuándo me animo a ver. A los tres le estábamos yendo al sí otra vez. ¿Cuántos veces lo vimos? ¿Dos veces? Dos veces en el sí. Sí, donde fuimos. Sí, sí. Sí, porque. Me decía una tercera, pero. Y yo amo a Capitán América diciéndome las palabras. Lo adoro. Es que se le viera tan natural después de ser así todo rectecito. Language. Y doble. Doble. Dos malas palabras. Ha desmontado la película, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Está realizada. Sí. Sí. Ay, se siente orgullosa cuando me escuchó decir la primera idea. Sí, no. Y así de. Mama, I'm so proud. Tuve que cambiar. Porque se me acabó el espacio. Sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, que si hubieran hecho la película más corta, se hubiera sentido incompleta y se hubiera sentido como que la apuraron demasiado, pues. Sí. Y a pesar de que Infinity War es más corta, porque creo que es una hora de diferencia, más o menos. Sí, ¿sí va? Sí. Es como una hora. Duró lo que tenía que durar y esta ya fue más, aquí está todo. Y lo dejamos todo para afuera. Sí. Entonces, pues lo siento, la sentí bien. Si tuvieras que elegir, así de, las preguntas de los talk shows. Si tuvieras que elegir. Entre Infinity War y Endgame, ¿cuál crees que es mejor o las dos están igual o? O como, ¿qué pensás? Pregunta difícil. Siguiente. Un paso. Es que las dos tienen lo suyo. Sí. Yo creo que las dos están en el mismo nivel. Yo la siento las dos en el mismo nivel. No creo que una supere a la otra. Creo que las dos tienen los componentes que necesitaban para hacerlas buenas. Y para, y para, en el caso de Infinity War, dejar una, una, una base para la siguiente. Y en este caso, pues, Endgame. Honestamente, no sé qué viene. No sé qué leíste, vas a ver en línea de las siguientes películas que vienen. Pero, eh, siento como que le da un buen cierre a todas las otras películas. Y de cierta forma también en algunos personajes, obviamente, porque no sé qué va a pasar con todos en general. Como que le da un buen comienzo. Como que te deja así como un, un sneak peek de lo que, de lo que puede venir después. Es una cosa así. Así, sí, 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 medio escobiadita. Sí. Ahí, ahí, ahí medio les dejo algo, ya saben. Nadie dijo eso. Porque Instagram era una zona de guerra, ¿verdad? Era una zona de... ¿No entraste vos de todo el mundo? En las historias, la foto. O sea, Laurierka terminó viendo un spoiler sin querer, ¿verdad? Y yo, ¿qué te pasa? Y nada más, eh, eh, ¿te acordás? Sí. O sea, y yo, yo así de qué pasó. Y yo, obviamente, yo lo vi un día antes y no le dije nada a ella porque no le quería spoilear. Y entonces cuando le digo, ¿qué te pasó? Y yo así de, eh, eh, me siento ignorada, no me quiere decir. Y yo, entonces, es algo de los Avengers. Y yo, yo también vi algo. Lo decimos a la cuenta de tres. Y era la misma hondera. Voy a pretender que no vi eso. Todo el mundo puso whatever de la bendita película y nadie puso lo de los créditos. Todo el mundo ya sabía que no iba a haber escena post crédito. Está bien. No hay falla eso, no hay spoiler para nadie. Pero nadie dijo que iban a ponerlo. Ya saben, cada uno de los personajes. Eso me pareció más grande. Fue lo máximo. Me encantó, o sea, me encantó. Son los mejores créditos de todas las películas. Sí. De hecho, es que sí. Me encantó porque, lo que sí, en mi honesta y humilde opinión, me hubiera gustado, me encantó eso. La firma de los originales, bla, 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 y todo lo que es que era súper salvaje. Pero me hubiera encantado, muy adentro de mi corazoncito, que hubieran puesto por lo menos una imagen de Stan Lee. Como diciéndole thank you. Pero es que tal vez no lo hicieron porque no es el fin de todas las películas. Marvel. Bueno, pueda que por ahí vaya la cosa, sí. Porque empieza la fase 4, entonces. Tal vez hasta que ya, ya, ya. Hasta cuando ya sea la última. Tal vez sí. Ya. Nos vemos en ese video, entonces, cuando ya sea la última. Y si lo pusieron, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Si no, pues ahí voy a hacer mi comentario nuevamente de que es mi verdad. Pero sí. Seguro tienes razón. Seguro tienes razón. Y por eso no lo quisieron poner. Esto. Ese, todos los personajes. Y me encanta como, como incluyeron las escenas de las primeras películas. Ah, sí. Eso fue lo que me encantó. Cuando sale la Scarlett con su, su curly hair y así todas las varas que le eche el pepper spray al almacen. Y ver a Thor con todo su esplendor. Ya. En las últimas partes, pues, así, salvaje. Me gustó. Sí. No me lo esperaba. Por eso digo, jodido, nadie pudo poner en el Instagram. Para que sepan, al final de la película, hay estas cosas. Porque todo. Y ya en la mitad de la sala se fue. Sí. En la mitad de la sala se fue. Y es cierto, no es una escena especial. Pero estaba bonito. O sea, no era nada de, te vamos a contar cada vez a la siguiente. No es nada que ver. Fue un bonito detalle también para los que iniciaron. O sea, los Vengadores originales. La primera, la primera, a ver. La primera generación. Sí. De los Vengadores. Porque con las siguientes películas va a venir la segunda generación. Ya vienen los Machateles. Me imagino Spider-Man. Y mi papá sabe. Imagínate. De los Vengadores. Mi mamá también. Mi mamá. Ella ya sabe cuando yo le digo el papote, hello. Ya sabe quién es el papote. Todo el mundo tiene que saber quién es el papote. Aunque todo el mundo, porque el tuyo es Loki. No jamás a Loki. Esa mujer se derrite por Loki. Y lo peor del caso, es que la pobre prójima de aquí en la esquina, no se acordaba que Loki muere en Infinity War. Y yo así de, bro, ¿verdad dónde estaba? O sea, pensé lo primero que pasa. Mi cerebro no lo quería procesar. Es una realidad que no quiero aceptar. Y muy al fondo de mi corazón. Todo el mundo. Yo creo que todo el mundo pensó la primera vez que lo vio. El Maje va a resucitar. Ay, sí. O sea, todos estábamos como Thor de, es mentira otra vez. Sí, va a volver a resucitar. No pasa nada. El Maje va a volver. Era un trupe mal. Es excelente. A mí me encantó. Yo estaba encantada. Lo voy a volver a ver con la vieja. Lo vamos a volver a ver. Las dos parecían. Yo creo que si nos hubieran grabado en el cine a las dos. Es que... Como que hubiera dado pena, creo. Y hubiera... Ahí viene, ahí viene. Ahí va, ahí va, ahí está. Como chavalita. Ya estaba de fangirling. Sí, sí. Oiga, oiga, oiga. Sí, no. Y la vimos con toda la tele. No me puedo quejar. Ah, no. No. La vimos con toda la tele. Comodísima. La disfrutamos. La lloramos. De todo momento. Nos reímos. Nos reímos. Nos emocionamos. Sí. La verdad que sí. Vale la pena que inviertan su dinero en ir a ver los Avengers. Si no la han visto y si ya la vieron y están así igual que nosotras dos, hay que volverla a ver. Sí. Porque vale la pena. He dicho. Vale la pena. Es justo innecesario. Vos en Lucky. Yo soy Chris Evans. Forever. Capitán América. Es que es tan perfecto y RDJ con... Él es Iron Man. O sea, este hombre respira Iron Man. Él es... Él es... O sea, es que... La verdad que todo. Todo. Pero... Robert Downey Jr. en específico. Le sale tan natural además. Ah, sí. Sí. Y es que vos lo ves en las alfombras rojas y es como... Aquí viene Iron Man. O sea... Él es. Él es Iron Man. Él es Iron Man. Él es Iron Man. Sí. Le digo a Lore que necesito hacer un video. Necesito hacer un video. Y él me dice anda, no te olvides. Sí, porque totalmente que vale la pena. Y yo creo que vos... Vos te la estabas aguantando. Déjame decirte que en el carro vos iba así. Todavía quería llorar un poquito más. Yo así de encendieron muy rápido las luces. Porque yo sí quería llorar más. Verdad que sí. Yo sí quería llorar más. Yo así de ya no me miró la cara por favor. Todo el mundo estaba llorando. Uh, sí. Los que yo tenía al lado estaban también a modo querido. Así de... Sí. Yo ya no tenía té para beber. Y así de... Y necesito agua. Sí, porque... Es que... Es que sí. Yo te dije voy a llorar. Yo te dije voy a llorar, pero no me esperé. Creí que lo tenía controlado. Pero no pude. A mi corazón ya no pudo más. Porque es que tenía el agüita aquí, mira, en el borde. Sí. Tenía el agüita en el borde ya. Ay no, yo había sacado ya como 5 más. No, bueno, ya estabas en una sola ahí. Te quitaste medio maquillaje. Sí. Sí. Pero cuando comencé a hablar ahí dije ya, ya. Ya, ya me devoroné así de todo se derrumbó. Definitivamente que sí. Valía la pena las lágrimas. Pero vale la pena. Entonces yo he visto Infinity Ward dos veces y ninguna de las dos he podido llorar. O ninguna de las dos me ha motivado tanto para poder llorar. Ni yo, ni cuando vi Infinity Ward. Ni la primera vez. Ni la primera vez. Ni porque se te murió Loki, no te acordó. Tampoco yo era así. Como que no pasa por vos. Te olvido. Pero, ven a verla por favor. Es la mejor decisión que van a tomar en toda su vida. Está demasiado buena. Es cierto, todo el mundo dice, ay que odio esta año, me siento viejo. Esa palabra no entra en mi ser. No entra en mi ser fuera malas vibras. No, no. Literalmente, viendo para atrás es como toda la juventud no se trata porque tenemos la misma edad. O sea. Sí. Literalmente es. Hay esto. Una. O sea. La primera película fue en el 2016 en el 2008. Imagínate. ¿2008? 11 años atrás. Sí. Tenías 15 años. Sí, sí. 15. 15. 15. En hoy. 6. Bueno, en agosto. Ya casi. Same stuff. Me gustó, pues. Y jamás ni nunca me esperé que se iba a volver en algo tan, tan grande como es ahorita. Uh, sí. Si alguien me lo hubiera dicho. No.